Ahora, cuando usted plantea la necesidad de reformar la ley de amparo, ¿qué tanto se puede o no se puede? Porque efectivamente eso ya no depende ni del Poder Judicial Federal, ni depende de una visión académica o de cuántas conferencias podemos dar. Eso depende de actores políticos que tienen su agenda y tienen sus tiempos. Si no está en la agenda. Ahora, pero la pregunta es esta. ¿Qué tanto sin reforma la ley de amparo se puede avanzar en esta materia? Totalmente. Hay vías interpretativas, ¿no? Si nació la apariencia del buen derecho. Ahí está. La apariencia del buen derecho no estaba ni en la Constitución. Es correcto, no estaba. O sea, la apariencia del buen derecho aparece en el 2011 en la Constitución y la venimos aplicando desde antes. Sí, sí. Fue novena época. Yo creo que... Es que empezó en la octava con el... Empezó en la octava con el tercer colegiado... Tercer colegiado en materia administrativa. En materia administrativa aquí en el primer circuito. O sea, empieza en la octava, pero ahí por colegiado. Sí, por colegiado. Y en la contradicción ya es en la novena. Correcto. Ya es en la novena. Pero sí, pero entonces, se lo pregunto por esto y se lo tengo que plantear así. Entonces, también implica una decisión consciente de quienes ejercen... Totalmente. ...la función judicial para que esto, pues, permita avanzar en el sentido, pues, protector del amparo. Que yo creo que el amparo existe para eso. Parece, y es que en realidad no lo complicamos mucho. Por ejemplo, ahorita, cuando los jueces en materia jurisdiccional les presentan, dicen, no procede a contractos consumados y se vienen a la queja. Hoy estoy en la presidencia y yo las desecho. Digo, está bien, sí puede tener efectos restitutorios. El único problema que tengo es que en la provisional no procede, no posee a analizar con efectos restitutorios. O sea, ahí requiero tener las pruebas de la apariencia del buen derecho y mínimo haberle dado oportunidad al tercero interesado y a la autoridad responsable que rindan el informe. Hay una... Deseché una demanda de un señor que quería que le devolvieran los hijos, que se los había quitado la señora. Por la razón que sea, viene de un procedimiento, el señor los pidió, se los quitaron en la reclamación y no se los quieren dar. Se los dan o se los dieron a la señora, punto. Se viene al amparo, el juez le dice, no, son actos consumados, no los puedo... Yo le desecho la queja, no es procedente, no puedo analizarlo. Correcto. El señor se va a la reclamación y casi... Y ya estaba para ver... Y venía el recurso fundado, dice la reclamación, ¿por qué no le podía yo desechar? Pero curiosamente, un día antes de la sesión, para ver la reclamación, el juez de distrito resuelve y dice, en la definitiva, se negó la suspensión definitiva porque el acto reclamado, la entrega de los niños a la señora que quiere que se los den el señor, es en razón de una ejecutoria de una sentencia de amparo. O sea, ¿qué pasa si yo resuelvo sin pruebas desde ese momento y ordenamos que se reponga porque el niño... O sea, ¿y con qué elementos si no tengo ni los elementos? No, estoy reduciendo pues el proceso a tres días para que me... Con ese informe ya es diferente y no estoy especulando. ¿Con quién está mejor? ¿Con la mamá? ¿Con el hijo? ¿Los derechos de los niños que tienen que ver a su papá? Estoy especulando. No, aquí había una resolución, una orden de otro tribunal. Nosotros concedemos, si la desecho ahí, si la admito y la resolvemos en 48 horas y si se la revocamos y le decimos con efectos restitutorios, dale los niños al señor y luego el juez me va a decir, ¿y cómo lo puedo hacer si tengo además una...? Es más, la de lanzamiento, la tesis de lanzamiento es muy clara, dice, siempre y cuando que jurídica y materialmente se pueda hacer. Y ahí es cuando tenemos el tema de cuándo es jurídicamente y cuándo puedo verlo eso si no tengo pruebas. Y la medida cautelar que se hace sin pruebas y que se hace nada más con el conocimiento del acto reclamado es la del 139. Suspende cuando el acto es inminente de ejecución para que no te lo dejan sin materia. Nada más. Las demás en realidad todo es con pruebas y puede ser hasta la definitiva. Nos hemos acostumbrado que todo se resuelve en la provisional. Pero pueden ser los de leyes, los administrativos. Ahí es donde viene la diferenciación que usted señalaba al principio. Pero en un jurisdiccional, no. Porque en este ya fuiste parte. No, esto no ha sido parte. Aquí ya fuiste parte. No puedes ser desleal con el otro que ya te ganó en un proceso y ahora en el juicio de amparo se cambian las cuestiones. Mientras que en el otro tenía que haber garantía de audiencia para que te lo devuelvan. En este, porque es el juicio de amparo, ¿no se respeta la garantía de audiencia del tercero? Sí, tiene que. Es todo un relajo, ¿no?